Nos vamos a empezar con una breve introducción al tema de redes complejas. Bueno, solo confirmenme si están viendo la presentación. Sí, se visualiza. Perfecto. Sí, así es. Excelente. Bueno, después de que veamos esta presentación, vamos a hacer algunos ejercicios en la página, nuestra página, www.complejidad.yec.onan.mx. Entonces, ahí podrán ver los materiales, incluso de la primera sesión. Se van a estar resguardando los materiales que vayamos viendo, incluso a veces con algunas actualizaciones. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción sobre redes. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a hacer esta introducción. Bueno, como mencionamos, el contenido de esta sesión es nuestra introducción junto con un cúmulo de medidas que son útiles para identificar de qué tipo son estas redes. Si son aleatorias, si son de mundo pequeño y si son libres de escala. Y después vamos a ver algunos ejemplos a través de NetLogo y Cytoscape. Cytoscape es uno de los softwares que utilizamos y que es fácil también de manejar para obtener estas medidas de las redes cuando hagamos nuestros análisis. Muy bien, entonces quiero iniciar con esta frase de Duncan Watts, que es uno de los representantes, principales representantes en el estudio de redes, y en el cual dice que de alguna manera nada puede ser tan simple como una red. Una red es no más que una colección de objetos conectados unos con otros de alguna manera. Y bueno, pues realmente esto es muy intuitivo y ahora en este mundo que estamos todos totalmente conectados, entonces creo que nos hace mucho sentido. De pronto todos decimos que estamos conectados, donde hay distintos fenómenos, distintos sistemas conectados, entreconectados, interconectados. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿De verdad serán algo tan sencillo de estudiar? Las redes están en todos lados. Pues vamos a mostrarles algunos ejemplos y vamos a ver que sí, aunque de pronto pase desapercibido, pues las utilizamos y estamos inmersos en las redes. Recuerden un poco lo que estudiamos o lo que vimos la sesión pasada. Entonces, cuando, en ese momento que estamos estudiando sistemas complejos, bajo dos metodologías de estudio, uno es moderación basada en agentes, que vimos la sesión pasada, y ahora con redes, pues nos tenemos que centrar y no perder la atención de que lo que las partes principales de un sistema complejo, pues son las interacciones. Es decir, son múltiples componentes que están interconectados, relacionados unos con otros, a veces con distintos grados de acoplamiento, pero que mantienen esa interacción y esa relación. Y también son sistemas que evolucionan en el tiempo, que tienen una cierta dinámica, y nos interesa estudiar esta dinámica para ver cómo, pues en principio para entenderlos, y es para ver si es posible hacer algún tipo de intervención. Y dentro de todas estas dinámicas surgen algunas propiedades, por ejemplo, emergencia, que es cuando estas interacciones entre los elementos, pues generan nueva información, nuevas propiedades que no están codificadas en los elementos base del sistema. Surgen procesos de autoorganización, también cuando de pronto estos elementos empiezan a interactuar, y empiezan a generar nuevos comportamientos, nueva información. Lo vemos como un proceso, el cual desemboca en una propiedad emergente. Y a la vez también tenemos adaptación. Estos sistemas son robustos ante perturbaciones, y lo vemos en la vida real, en el mundo real, donde estos sistemas son resistentes, se adaptan, cambian. No son totalmente volátiles, sino que permanecen en el tiempo. Y como hemos visto, pues utilizamos modelos y simulaciones computacionales para estudiar estas dinámicas. Y el trabajo interdisciplinario, que es muy importante para la construcción de nuevo conocimiento y para abordarlo a través del ente de los temas complejos, pues es indispensable trabajar con varias disciplinas, tomar conocimiento de otras áreas para construir nuevo conocimiento, para proponer nuevos modelos, para extender los que ya son existentes. Y pues esta interdisciplina se ve reflejado, por ejemplo, en este curso donde tenemos pues muchos participantes y asistentes de distintas áreas de formación. Y que en algún momento, pues estamos aquí en un medio común y que podrían trabajar para tratar de abordar un fenómeno real. Estas prácticas interdisciplinarias son muy importantes desde ahorita, desde la base. Muy bien, entonces, pues veamos, ¿qué hay? Redes de transporte. Entonces, como mencionaba, pues nosotros estamos inmersos en las redes. Por ejemplo, la red del metro, el sistema de transporte público, dos estaciones, dos líneas, perdón, 195 estaciones y todos, pues algún momento hemos viajado a través de esta red. Entonces, estamos inmersos, ¿no? Ahora, hay distintas representaciones. Por ejemplo, la representación geográfica que trata de captar pues la posición de las estaciones y sus distancias reales y una representación topológica donde nos interesa ver sobre todo cómo están conectados los, pues digamos, las estaciones, pero conservando cierta información. Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es mejor para ustedes? ¿Cuál es más útil? Y aquí por el chat voy a ver algunas, algunas respuestas. La geográfica. depende de lo que estés haciendo. Bueno, pues parece que la geográfica va ganando a topológica y todos dicen, pues depende, depende de lo que estemos realizando, la actividad en la que estemos haciendo. Geográfica, te ubicas mejor. Bueno, pues ahí depende de la finalidad de nuestra necesidad, ¿no? Entonces, una u otra nos brinda distinta información, en algún momento una nos va a servir más que otra y viceversa. Pero aquí lo que interesa es ver que no se pierden de vista las conexiones entre los elementos. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿No? Estamos hablando de la red del metro, pues a una escala geográfica, digamos, local, a nivel de entidad, pero podemos crear otro tipo de redes también. Por ejemplo, los vuelos que surgen de aeropuerto a aeropuerto. Entonces, aquí tenemos representados en la República Mexicana pues los diferentes aeropuertos que hay y la cantidad de vuelos que surgen en un año. Entonces, esta representación es muy útil y visualmente nos da muchísima información. Vemos que las conexiones que se utilizan más pues están en rojito y las que se utilizan menos pues en blanco. Entonces, esto a simple vista pues nos ve, vemos un aeropuerto principal, la Ciudad de México, pero también hay otro, por ejemplo, Cancún o Monterrey, Guadalajara. Entonces, se crea ahí una cierta estructura a partir de la dinámica. Ya no solamente estamos pensando en conectarlos, sino ya estamos midiendo otra cosa, sino es la afluencia que tenemos. ¿Cuál es la fuente de los datos? Ah, Cris, podrías responder. Entonces, bueno, pues nos aporta otra información a nivel nacional, pero pues esto no acaba aquí. Entonces, podemos tener también pues ahora una escala global, pero también podemos representar los vuelos a distintos aeropuertos internacionales, la cantidad de vuelos y también trazamos una gráfica. En este sentido, pues solamente estamos rescatando los vuelos que salen de la ciudad de México hacia otros aeropuertos. Y entonces, a simple vista vemos la distribución. Entonces, una de las principales ventajas es que visualmente nos da una idea de cómo son los datos y las afluencias con software especializado, con un análisis especializado, pues podríamos ver ya propiedades más básicas como las medidas. Vamos a ver adelante todas estas medidas que nos aportan información importante. pero bueno, aquí tenemos otra manera. Supongamos que estamos tratando de medir o de de ver pues la relación entre los objetos espaciales. En este caso, la unidad de medición son los municipios y cómo se interconectan unos con otros. Entonces, podemos ver dónde hay mayor densidad de municipios de manera inmediata. Hay 2.465 nodos, municipios y 7.216 aristas. Entonces, eso nos crea como una estructura de la República Mexicana. Ahora, también podemos ver no ya cosas geográficas, sino irnos a pues ya un espacio pues de representación topológico de conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos patentes de la USPTO, que es la agencia reguladora de patentes de Estados Unidos y la de Corea. Bajo ciertos pues cúmulos de información sobre tecnologías, robo-technologies. entonces podemos ver que depende de estas agencias, pues se publican en distintas, se publican a diferentes, digamos, con diferente especificidad sobre tales conceptos. Por ejemplo, el Wheel Drive es mucho más usado que en la agencia del KPO, que aquí es control de inteligencia. entonces también podríamos ver cómo van surgiendo estos paradigmas de conocimiento, cómo permean ciertas localidades. Y de aquí quiero hacer también un anuncio porque en la próxima sesión, la sesión 3, el doctor Carlos Piña nos va a enseñar a crear estas redes de conceptos. Entonces, también por eso les sugiero que estén atentos. Es la siguiente imagen. entonces tenemos estos anagramas que van a construir con el doctor Carlos, el cual ya está montada la actividad para la siguiente sesión y requiere que instalen algunos softwares. Entonces, les aconsejo que los instalen para que puedan seguir la actividad. Ahora, estas redes la mayoría de las veces crecen de manera descentralizada. O sea, no hay un ente o una persona que esté regulando todo este crecimiento. Y un caso es la estructura de internet. La red de redes, ¿no? Entonces, por ahí fluye toda la información para conectarnos a servidores y los servidores se conectan a otros servidores más grandes. Entonces, pues va creando este tipo de estructura, este tipo de red que es como de estrella. Por ejemplo, aquí estamos viendo los principales proveedores de internet y cómo se interconectan con otros y tienen concentradores que a la vez dan servicio a otros más. Entonces, se forman estas estructuras tipo estrella. Entonces, esas son redes libres de escala que ya las vamos a ver a continuación con el profesor Edgar y Joaquín. Pero vean cómo se crean. Digo, no son estructuras aleatorias, sino que a pesar de que no hay un líder que guíe el crecimiento, pues tienen una propia dinámica. Entonces, pues concretando un poco. Entonces, lo que estamos buscando es, pues encontrar los objetos que constituyen el sistema, objeto 1, objeto 2, objeto N, y entonces cómo, pues, se crea una conexión, una representación que une a estos dos objetos a través de alguna propiedad o a través de alguna interacción. Entonces, la arista, le vamos a llamar arista a esta conexión, pues modela una relación. Es lo que, lo que estamos haciendo. Entonces, a continuación, lo que hicimos fue tomar un modelo en el logo de crecimiento de redes tipo libre de escala. Y entonces, lo que hicimos fue tomar los nombres de nuestro curso, de la gente que está inscrita actualmente. Seguramente van a ver su nombre ahí. Y les pusimos un nodo. Entonces, esta arista, pues, podemos ponerle una actualidad, una propiedad. Supongamos que se conocieron en el curso. Pero el conocerse en el curso, pues, a veces no es totalmente aleatorio, sino a veces, pues, entra mucha información, el contexto, y a veces va dirigido. Entonces, imagínense que, pues, llegas, va Abraham, se conecta con Antonio, luego Ernesto, se conecta con Javier, y así un poco se van conociendo. ¿No? Entonces, esto es un caso, por supuesto, hipotético, pero lo que queremos enseñarles es, ¿cómo crecen las redes? Si en algún momento nuestro modelo que estamos utilizando para representar este crecimiento, pues, ajusta una libre de escala, pues, podríamos utilizar. Entonces, bueno, aquí vamos a generar 200 nodos con nuestros alumnos del taller y de manera hipotética cómo se relacionan unos con otros, ¿no? Entonces, podemos ver que hay nodos que tienen mayor relación, otros no tanto, pero, pues, son estructuras que surgen en los fenómenos reales, ¿no? Es lo que vamos a ver también. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de redes podemos, pues, estudiar? Unas son las redes libres de escala, otras son de redes de mundo pequeño, y otras son las redes aleatorias. Perdón, hay un error ahí. Entonces, vamos a ver cada uno de estos modelos y cómo analizarlos. Entonces, para entrarle al problema, tenemos dos maneras de analizarlas. Una, a partir de su estructura, el cual vemos a la red a través de la teoría de gráficas o teoría de grafos y en el cual vemos la distribución de los vértices, los vecinos que tiene, los caminos que se generan recorriendo de vértice a vértice, coeficientes de agrupamiento y todas son representaciones o medidas que usan ya teoría de gráficas, ¿no? Y la otra es a partir de su dinámica, crecimiento, preferencia de conexión, difusión, si existen transiciones de fase, si hay sincronización. Entonces, vamos a ver un poco de estas dos vertientes, las estructuras, las nuevas sobre los grafos, lo vamos a ver a través de Cytoscape y NetLogo y dinámica de crecimiento sobre todo con NetLogo, ¿no? Muy bien, entonces, pues, les sugerimos que tengan instalado o que instalen posteriormente NetLogo para que hagan algunas de estas exploraciones. si ya lo hicieron está muy bien, podrían correrlo ya de manera local y el otro software que pueden instalar es Cytoscape. En Cytoscape se introducen datos para crear las redes y después sacar las medidas, pero no es el único software que se utiliza para análisis de redes. También está Gefi, el cual es un visualizador con muchas características, pueden crear sus redes muy bien o con R o con Python o en principio con cualquier lenguaje de programación que usen, se podría crear estas estructuras de redes, ¿no? Pues la cosa es que tendrían que implementar sus propias funciones y a veces eso es un poco más tardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!